En el corazón de Oriente Medio, en una tierra de profundas tradiciones, se desarrolla un conflicto que ha perdurado por generaciones. Un conflicto que ha dividido naciones, desplazado a millones y ha llevado a una lucha constante por la soberanía y el derecho a la tierra. Hoy, exploraremos las raíces, las narrativas y las complejidades de este conflicto, con el objetivo de comprender su impacto en la humanidad y su caótica realidad. Canaán fue una región histórica en el Levante Mediterráneo que abarcaba territorios de la actual Israel, Palestina, Líbano, Siria y Jordania. Su importancia radica en ser para los israelitas la tierra prometida, y según la tradición bíblica, allí se establecieron las Tablas de Amarna, que datan del siglo XIV a.C., revelan relaciones diplomáticas entre Egipto y gobernantes cananeos en Canaán. La relación de los israelitas con la región, especialmente el reino de Judea, es central en la Biblia. Por otro lado, los musulmanes tienen un fuerte vínculo con Palestina y Jerusalén debido a su significado religioso, lo que ha contribuido a conflictos históricos en la región, que en el pasado fue hogar de los filisteos, un antiguo pueblo mencionado en textos antiguos y con interacción en relatos bíblicos. Sin embargo, es importante destacar que esta región experimentó numerosas invasiones y dominaciones a lo largo de la historia. Los romanos jugaron un papel fundamental en la historia de la región. En el año 70 d.C., tras la Gran Revuelta Judía, los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén y expulsaron a muchos judíos de la región. Este evento marcó el inicio de la diáspora, dispersando comunidades judías por todo el mundo. Más tarde, en el siglo VII d.C., la región fue conquistada por los árabes con la expansión del Islam. Durante este periodo, la presencia judía en la región continuó, aunque en menor número. Además, se construyeron mezquitas y lugares sagrados islámicos en la región, incluyendo el Domo de la Roca y, posteriormente, en el Califato Omeya, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, de gran importancia religiosa para los musulmanes, ya que creen que fue allí donde Mahoma ascendió al cielo. Durante la Edad Media, las cruzadas europeas llevaron a la conquista de la región por parte de los caballeros europeos. Estos eventos resultaron en la creación de los estados cruzados, incluyendo el Reino de Jerusalén. A principios del siglo XVI, el Imperio Otomano conquistó la región y la incorporó a su imperio durante varios siglos. La región formó parte del Imperio Otomano y su población incluía a judíos, cristianos y musulmanes. No fue hasta finales del siglo XIX, antes del final de la Primera Guerra Mundial, que en respuesta a la discriminación y persecución que enfrentaban los judíos en Europa, surgió el sionismo, un movimiento político que abogaba por la reclamación del territorio histórico como un estado por parte de los judíos. El término sionismo se derivó de Sion, que simboliza la restauración de la futura Israel. El punto de inflexión importante ocurrió durante y después de la Primera Guerra Mundial, cuando se produjo la desintegración del Imperio Otomano, que controlaba la región de Palestina en ese momento. El colapso del Imperio Otomano llevó a un cambio en la administración de Palestina, que pasó a estar bajo el mandato británico. Durante este periodo, el movimiento sionista ganó influencia y apoyo internacional, incluido el respaldo de la Declaración Balfour en 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un Hogar Nacional para el Pueblo Judío, en Palestina. En este punto, los británicos y los franceses acordaron dividir el Medio Oriente en áreas de influencia, en el Acuerdo Sykes-Picot de 1916. Esto significaba que estas potencias europeas estaban planificando cómo se repartirían el control de la región después de la guerra. Esta división, acordada en secreto, contradecía las promesas de independencia hechas a los árabes, lo que generó descontento y frustración entre las comunidades árabes. Las promesas incumplidas y la percepción de traición a los árabes por parte de los británicos condujeron a un clima de tensión en la región. Esta tensión se tradujo en enfrentamientos y conflictos armados entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes, ya que ambos luchaban por el control de la tierra y la influencia en Palestina. Posteriormente, tras el holocausto nazi contra millones de judíos en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial, creció la presión internacional para el reconocimiento de un estado judío. En 1947, la ONU promulgó un plan de partición que llevaría a la creación de un estado judío y un estado árabe en Palestina, que nunca fue aceptado por los árabes, lo que finalmente condujo a la proclamación del Estado de Israel en 1948. Esto marcó el comienzo del conflicto árabe-israelí y la Nakba, durante la cual muchos palestinos fueron desplazados. En 1956 hubo una crisis por el canal de Suez, pero se resolvió principalmente debido a la presión internacional. Sin embargo, en 1967 estalló la Guerra de los Seis Días, donde Israel derrotó a una coalición árabe y capturó la península del Sinaí, Gaza y Cisjordania, provocando el desplazamiento de más palestinos. El último conflicto significativo fue la Guerra de Yom Kippur en 1973, que permitió a Egipto recuperar el Sinaí, pero no Gaza. Esto eventualmente condujo a los acuerdos de Camp David en 1978, en los que Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer a Israel y firmar un tratado de paz con él. En este punto, el conflicto se centraría en Israel y Palestina. Con el pasar del tiempo hasta la actualidad, se han establecido comunidades judías en territorios que están fuera de las fronteras reconocidas internacionalmente de Israel, específicamente en áreas que Israel ocupó después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Estos territorios incluyen Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza. Sin embargo, la presencia de colonos ha generado tensiones y conflictos con la población palestina local. Ha habido enfrentamientos y ataques tanto de colonos israelíes como de palestinos en estas áreas disputadas, lo que ha llevado al desplazamiento adicional de la población palestina. La comunidad internacional, incluida la ONU, ha expresado su preocupación por esta cuestión y ha considerado los asentamientos ilegales según el derecho internacional. Tras las tensiones acumuladas durante muchos años debido a la ocupación israelí de los territorios palestinos, se desencadenó el levantamiento, o en árabe la intifada, denominada la primera intifada, detonada por la muerte de cuatro palestinos arrollados por un camión israelí. Si bien las imágenes de jóvenes palestinos lanzando piedras a las fuerzas israelíes se hicieron ampliamente conocidas en todo el mundo, la primera intifada también incluyó huelgas, boicots, manifestaciones y una serie de acciones de resistencia civil. Este episodio fue violento en muchos aspectos, con incidentes que involucraron disturbios, enfrentamientos armados y otras formas de violencia, contribuyendo a un ciclo de represión, protesta y agresión que persistió durante varios años. Como resultado de este periodo, surge el movimiento de resistencia islámica, Hamas, que ha desempeñado un papel relevante en la política palestina y ha obtenido representación en ciertas áreas de Palestina. No obstante, Hamas ha sido catalogado como un grupo terrorista por varios países y organizaciones internacionales debido a su participación en actividades violentas, que incluyen ataques suicidas, lanzamiento de cohetes y otros actos de agresión contra civiles israelíes. En 1991, se convocó la Conferencia de Paz de Madrid, un intento de sentar las bases para futuras negociaciones de paz en Oriente Medio. Sin embargo, los acuerdos concretos no se lograron en ese momento. Posteriormente, en 1993, se firmaron los históricos Acuerdos de Oslo, que sentaron un punto de quiebre en la primera intifada al abrir el camino para un proceso de paz y el reconocimiento de una entidad palestina, la Autoridad Nacional Palestina. Esto llevó a una disminución en la intensidad de la violencia de la primera intifada, pero no la detuvo por completo. Algunas tensiones y episodios de violencia persistieron en los años posteriores a la firma de los acuerdos. A raíz de Oslo, se acordó un proceso de transferencia gradual de autoridad a la Autoridad Nacional Palestina, ANP, en áreas de Cisjordania y Gaza, incluyendo las zonas designadas como A, B y C. En 1994, Israel firmó un acuerdo de paz con Jordania, normalizando oficialmente las relaciones. A pesar de estos esfuerzos, la situación siguió siendo tensa, y la segunda intifada estalló en 2000 debido a diversas tensiones acumuladas y descontento palestino. El incidente específico en la explanada de las mezquitas, que desencadenó la segunda intifada en 2000, fue el controvertido recorrido del entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, por el monte del templo en Jerusalén, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes, quienes consideraron este acto como provocativo y contribuyó a aumentar las tensiones. Este episodio continuó durante varios años, hasta aproximadamente 2005-2006. Sin embargo, no hay un consenso absoluto sobre la fecha exacta de su finalización, ya que la violencia y el conflicto disminuyeron gradualmente a lo largo de los años. La construcción de un muro de separación en Cisjordania y los esfuerzos de mediación internacional contribuyeron a una disminución en la intensidad de los enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Además, la muerte de líderes clave y cambios en la política, tanto en el lado israelí como palestino, también influyeron en la reducción de la violencia. Los cambios de liderazgo a lo largo de la historia del conflicto Israel-Palestina han influido significativamente en la evolución de la región. Figuras como David Ben-Gurion y Yitzhak Rabin desempeñaron un papel clave en el establecimiento de Israel y en los primeros esfuerzos de paz. Por otro lado, líderes árabes como Gamal Abdel Nasser y palestinos como Yasser Arafat y Mahmoud Abbas jugaron un papel importante en la lucha por la autodeterminación palestina y los esfuerzos de paz. Además, organizaciones como Hamas y Fatah han influido en la política palestina. Estos líderes y grupos han moldeado las políticas y los eventos en la región con sus acciones, teniendo un impacto duradero en el conflicto. Una estrecha franja de tierra conocida como la Franja de Gaza en el Levante Mediterráneo ha emergido como un punto crítico en el prolongado conflicto Palestina-Israel. Su ubicación estratégica, limitando con Israel y Egipto, la convierte en un área de importancia vital para la seguridad y la defensa en la región. Desde 2007, Gaza ha estado bajo el control de Hamas, lo que ha generado tensiones constantes y enfrentamientos militares con Israel. El bloqueo impuesto por Israel desde 2007 ha restringido severamente la entrada y salida de personas y bienes, lo que ha llevado a una crisis humanitaria y dificultades económicas significativas para la población de Gaza. Esta situación ha sido exacerbada por la alta densidad de población en la región, que es una de las más densamente pobladas del mundo. Cualquier conflicto en Gaza tiene un alto costo en términos de vidas humanas y sufrimiento. La cuestión de Jerusalén, el estatus de los territorios ocupados, el derecho al retorno de los refugiados palestinos, la presencia de colonos israelíes, la construcción de asentamientos y el bloqueo de Gaza, son solo algunos de los muchos temas centrales en este conflicto. El papel de la comunidad internacional, incluida la ONU, las mediaciones de terceros países y las organizaciones humanitarias, ha sido crucial en la búsqueda de soluciones y en la mitigación de crisis humanitarias en la región. Sin embargo, hasta la fecha, un acuerdo de paz definitivo y sostenible sigue siendo esquivo. A medida que este viaje llega a su fin, recordemos la importancia de la comprensión, la empatía y la cooperación en la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto palestina-israel que desafía la resolución. La historia nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, se han logrado avances significativos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje.